Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y dirán, ¿por qué este video de así medio informal, tomando mate? Bueno, ustedes ya saben que yo suelo tomar mate bastante, pero quería convidarles un mate en este video. Y ustedes dirán, ¿y cómo vas a hacer? Bueno, muy sencillo, porque este es un video de anuncio. Este domingo 18 de noviembre vamos a estar organizando la juntada. Mejor dicho, no la vamos a estar organizando, la estoy organizando en este momento, los estoy invitando este domingo 18 a Parque Centenario a partir de las 16 horas para pasar un rato, para conocernos todos, para pasarla bien con este pelado con barba que parece un Amish y tomar unos matis todos juntos. Y ahí sí, les voy a poder pasar un verde a todos los que me pidieron siempre en el canal. La idea de esta juntada es conocernos, charlar un rato, pasarla bien. Va a haber un sorteo de una figura única, única en el mundo. Aunque no lo crean, ya van a ver de qué se trata. Y no vamos a ser solamente la gente de la Cueva, de la Legión de la Cueva, que de hecho es parte del grupo de Facebook que armé el otro día y que pueden encontrarlo en la descripción de este video, ¿cierto? Vamos a estar junto con la gente de Volver al Juguete. Así es, los chicos del canal Volver al Juguete Colección se van a sumar a esta juntada y quizás haya más personas también. Así que los esperamos este domingo 18 de noviembre a partir de las 16 horas en Parque Centenario. Estén atentos a las redes sociales, sobre todo a Instagram y Facebook, porque en Facebook sobre todo la página de la Cueva de Ale, porque voy a estar compartiendo en Instagram los lugares en donde voy a estar, donde vamos a estar. Así, si se pierden, si no encuentran el lugar específico, van a reconocerlo por la foto, por los videos, por lo que estemos subiendo ese día. Además, junto con los chicos de Volver al Juguete Colección, vamos a estar grabando algunos videos. Ya en sus celulares, saquen fotos, graben videos, después nos las pasamos entre todos y hacemos un gran mashup de lo que fue la juntada de este domingo. Así que los esperamos, insisto, una vez más, este domingo a partir de las 16 horas en Parque Centenario. Este domingo 18 de noviembre del año 2018, lo digo porque de repente este video puede que lo estés viendo en el año 2020 y bueno, sí, va a estar tarde para llegar a la juntada. Pero bueno, no importa, este domingo 18 de noviembre del año 2018 nos juntaremos todos los de la Cueva de Ale, la gente de Volver al Juguete Colección y quizás otras más. Los esperamos este domingo. Nos estamos viendo y nos tomaremos unos verdes.